Hola amigos, mi nombre es Quique Rosas Y yo soy Nuri Jiménez Ay, salió mal Hola amigos, mi nombre es Quique Rosas Y yo soy Nuri Jiménez Bienvenidos a un video más, empezamos en 3, 2, 1 Amigos, bienvenidos Hoy nos encontramos en las cascadas de Tamazopo Traemos puestos nuestros cubrebocas Porque obviamente seguimos las medidas de seguridad Va a haber más gente Así que bueno, siempre hay que tomar esas precauciones Oigan, hoy vamos a hacer la primera parte de la sesión de foto La verdad es que nunca habíamos venido a este lugar Ahorita lo van a poder ver bien, bien, tranquilamente Está increíble La verdad es que si no han podido venir O si no son de México Cuando vengan, tienen que tomarse o darse ese tiempo Esa oportunidad de venir a este increíble lugar No se despeguen Vamos a darle al primer día de la sesión de fotos Yes Y ya estamos reunidos otra vez Porque acá la bella dama se estaba preparando Para la sesión de fotos Ya traemos aquí todo el kit de supervivencia Ya sé Andamos con minadukis ¿Qué tal? Outfit, outfit of this day Oigan, pero por cierto Ya dijiste que si no se han suscrito a nuestro canal No, soy el peor introductor de videos Si no se han suscrito a nuestro canal Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse Así que por favor suscribanse Completamente gratis Además activa la campanita para que YouTube te avise en el momento en el que subimos los videos Díganos aquí abajo tu comentario Oigan, quiero presentarle a nuestra invitada especial de este vlog A nuestra tercera integrante de este viaje Ella es Marina Cervantina Hola De verdad esta señorita es muy talentosa Ahí como la ven así de seria y con identidad oculta de superhéroe Es muy muy talentosa Y por eso quisimos Le rogamos Este Y lo logramos Agendamos cita Con un año de anticipación Para que Sí, literal Literal Para que pudiera venir con nosotros Y ustedes van a poder ver en nuestros Instagram ya después El increíble trabajo también que va a salir De este increíble viaje Así que bueno Si quieren saber más de ella Ya lo saben Cada vez me veo lo mejor en esto ¿Verdad? Ya te vi Como que Hoy estoy dominando la cámara Bien amigos pues ya nos cambiamos Ya me cambié Ya nos pusimos como el traje de baño Hasta seria se puso short y todo Incluso fuimos a comprar nuestros zapatos acuáticos bastante discretos Porque se nos olvidaron los que teníamos anteriormente Yo no tenía Así que está bien Compramos cuando fuimos a Playa del Carmen Pero desaparecieron Bueno nos vamos a tomar las fotos Y a ver si ahorita por aquí pueden ver algo Bye Oigan pues ya terminamos las fotos en las cascadas de Tamasopo Cerce la rifa Estoy seguro que van a salir increíbles Y nos venimos rapidísimo a Puente de Dios Que es aquí donde estamos ahorita Alcanzamos apenas a entrar Porque cierran a las 4 de la tarde Así que bueno si ustedes tienen pensado venir Y usar esa misma ruta Traten de que no se les haga muy tarde en las cascadas de Tamasopo Para que alcancen a llegar aquí Realmente está muy cerca Así que para que puedan aprovechar todo el tiempo posible Lleguen antes de las 4 Y bueno ahorita estamos bajando Como 500 escalones Estos escalones son los que les estoy comentando No sé cuántos escalones sean realmente Pero si es una escalera muy 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 larga Hacia abajo Hacia donde está el lugar principal Supongo Porque nunca hemos venido Pero ¿Cómo andamos? Cansada Al 100 Me fui muriendo No ¿Dónde está esa condición? Hay que entrar a tu reto RX4 RX4 Aprovechamos este pequeño corte comercial Bien pues vamos terminando la experiencia aquí dentro Y me van informando que aquí no es el Puente de Dios ¿Cómo se llama aquí? La playita del Puente de Dios Es como Como el pre Estuvimos aquí Espérame Deme chance Ser Saluda de nuevo ¿Cómo andas? No te vas a respirar Estoy intentando ser responsable se lo juro Bien Pues aquí pueden ver el mapa completo de toda esta área Como les comenté Nosotros nos fuimos a las playitas Y aquí están como que todas las zonas a las que puedes accesar Y las actividades que puedes hacer Y antes de irnos Les voy a dejar una vista panorámica Del lugar Para que puedan verlo completamente Pues hemos llegado de nuevo al departamento Después de haber pasado el día entero Entre cascadas y piedras Está increíble el lugar La verdad es que Está hermoso Tienen que venir a verlo Bueno pues Bueno yo sigo con la misma ropa Tú también sigues con la misma ropa Hicimos un pequeño cambio Un ligero cambio Y pues vamos ahora a comer Vamos a una parte de la ciudad En la que hay como una avenida Muy bonita Muy bonita Y hay muchos lugares muy chidos Y Ser aquí está ya acercándose Ya está lista Así que bueno Acompáñenos a ver que vamos a comer Bye Jesucristo con la bajada Ok Creo que nada más era ese pedazo Porque aquí el camino se ve amarillo Oigan Y esta es Nuestra Casita De Hobbit La acabo de abrir Pero solamente la abrí Y no he visto hacia adentro Así que Vamos a verlo todos juntos De hecho Vean nada más Para empezar No se abre toda la puerta En qué momento Ok bueno Y vean esto Vean qué bonito Aquí hay una mesita Y esta es la camita Huele bien rico Huele como a pinito Huele como a maderita Tenemos una chimenea Está muy padre la verdad Vamos a ver el baño Estoy jugando con el cubrebocas Esto se ve muy bien Esto se ve muy cool La verdad Es que está Súper súper bien Vean Es una casita de Hobbit Ok Y vamos a ver aquí por acá Ok Aquí te puedes sentar Te puedes cambiar Este es un vestidor Y lo chido Vean esto Es la vista O la vista O la vista 2 Increíble vista La increíble vista Estás golpeando a María Vean esto Desgraciadamente La puerta no se abre completa Entonces pues Ay La historia de nuestras vidas Justamente Quique había dicho Que no queríamos la última Por esta razón Porque vean Esta se abre Obviamente La puerta completa Puedes tomar una foto Sí súper bien Entonces vamos a usar Este como spot Pero pues bueno Vean esta Hermosa Y preciosa vista ¡Suscríbete! 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 Amigos Oficialmente sean bienvenidos Al día 2 De nuestro viaje Por la Huasteca Potosina Hoy nos encontramos En el Hotel Tapasoli Que está aproximadamente A unos 10 minutos De Jilitla 10-15 minutos Como pueden ver Ahí atrás Esa es la cabaña principal O bueno No sé cómo le llamen aquí Si sea cabaña Nido O Madriguera Madriguera es el nombre Que le asignan Como a estas Habitaciones Que tienen aquí en renta En este hotel Hay unas pequeñas habitaciones Que son llamadas Nidos Que son literal Como un nido de pájaro Entre Colgando de un árbol Ahorita se las voy a enseñar Pero bueno Esta es principalmente La entrada del lugar Creo que son muy pocas habitaciones Las que hay aquí Entonces Nosotros tuvimos que hacer Reservación Con dos semanas de anticipación Y tuvimos suerte de encontrar Porque la verdad Si se nos hacía como que Muy poco el tiempo Para haber reservado Antes de venir Ya que bueno Sobre todo en estas fechas La demanda Si es bastante Aquí pueden ver Uno de los Nidos de pájaro Creo que así le llaman Que es Como pueden ver Literal un nido Ahí adentro se encuentra una cama Y pues es literal Para dos personas Nada más Estamos En un árbol De este lado Creo que hay otro nido Nada más Que no me quiero acercar mucho Porque tal vez haya personas Ahí Durmiendo O haciendo Quien sabe qué Entonces no queremos molestar Wow ¿Qué es ese sonido? No sé qué se escucha por allá Tal vez sea Jason Y su sierra eléctrica Vean lo que les dije Del nido Literal está colgando Del árbol Esa es una habitación Allá atrás Hay una sesión de fotos Y creo que estoy interrumpiendo Así que me voy a callar Voy a cortar Me voy a quedar aquí Esperando A poder pasar Porque están tomando fotos Y videos Y estoy obstruyendo Sus tomas Y sus escenas Bien amigos Pues seguimos en el día 2 Y hoy Nos toca venir Al castillo De Edward James ¿Algunas palabras De aliento? Estoy hecha una sopita Bueno Lo que pasa es que Esto ustedes lo van a ver Antes de entrar al castillo Así que primero Adelante con las imágenes Ya estamos de regreso Ahora sí Ya terminamos Ya vimos la experiencia Del castillo Aquí la verdad es que La restricción Sí está como Intensa Muy fuerte Sí, sí, sí O sea Cosas serias Cosas serias Entonces Pues Tuvo que ser muy rápido Todo Todos los recorridos Son guiados Y pues Por esta razón No pudimos Como tener Mucho tiempo Para tomar las fotografías Pero Se lograron Que se lograron No pudimos No pudimos No pudimos Oigan, pues ya nos vamos a ir ahorita en un ratito más. Solamente les quería como enseñar un poquito más acerca de estas cabañitas. Y bueno, como les dije, estamos en las cabañas de Tapasoli. Y pues se siente súper, súper tranquilo. En verdad, sí está muy padre. Aire acondicionado, baño está súper, súper padre. Cama muy cómoda. Entonces, la neta, a mí sí me gustó mucho. Fue una experiencia bastante gratificante. Y pues la verdad es que te queda muy cerca 20, como les dije, 20 minutos el centro de Gilitra. Así que espero que les haya gustado. Y si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal aquí abajo. Y un botón que dice suscribirse. Que le piquen el botón de la campanita para que YouTube les avise cuando suba video nuevo. Déjenme aquí abajo sus comentarios. Ustedes la rentarían. Ustedes vendrían para acá. Yo siento que sí vale la pena. Y es un 10 de 10.